En el marco de la Semana de la Movilidad, que es entre el 22 y el 29 de septiembre, la Alcaldía de Valledupar se acoge a la política nacional y organiza el Día Sin Carro y Sin Moto para el 27 de septiembre. El próximo 27 de septiembre, Valledupar se unirá al Día Mundial Sin Automóvil en el marco de la conmemoración de la Semana Nacional por la Movilidad 2023. Por lo tanto, los carros y motocicletas particulares no podrán circular por la ciudad durante el transcurso de la jornada que iniciará a las 6 am y finalizará a las 6 de la tarde. Para la jornada fue expedido el Decreto 001190 del 12 de septiembre del año 2023 que busca promover en los ciudadanos una movilidad sostenible, el uso del transporte público y la práctica de la movilidad activa y asimismo generar conciencia ambiental para contribuir a la sostenibilidad ambiental. Durante la jornada se dispondrá del uso total del sistema estratégico de transporte público colectivo y el transporte público individual tipo taxi. Para cubrir la demanda de pasajeros y demás, se hace extensiva la invitación a los ciudadanos para que hagan uso de medios de transportes amigables con el medio ambiente como las bicicletas. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el incumplimiento a la medida será sancionado con un comparendo de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes por un valor de 580 mil pesos. Además, incluye la inmovilización del vehículo. Quedan exceptuados durante el día los vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad, los de emergencia, los impulsados por motores electrónicos, rutas escolares, carrozas fúnebres, vehículos de transporte de valores, los pertenecientes a empresas de servicios públicos domiciliarios, el destinado al control del tráfico y las grúas, vehículos y motos militares, de policías y organismos de seguridad del Estado. También contarán con autorización para circular los vehículos destinados para el uso y seguridad del alcalde de Valledupar y gobernador del departamento del Cesar, vehículos de servicio diplomático o consular, motos de vigilancia y seguridad privada, vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.